Se fue con dos pelotas afuera, final para Roberto Muñoz, recién llegadito de Córdoba entonces y el final para Gabriel Saugar, las cámaras en Pago Chico. Bien, dejamos Pago Chico y nos vamos a Paligüe, primer torneo de 36 Hoyos Medal Play y estas son las imágenes del fin de semana. Las cámaras de todo golf en Paligüe para lo que fue el torneo de 36 Hoyos Medal Play que además tenía torneo de principiantes, generalmente algún torneo de principiantes siempre hay y estamos viendo a los jugadores que por primera vez están saliendo a la cancha, ellos jugaron la cancha, mirá, es tan larga, estos jugadores jugaron lo que es la cancha sur y el torneo se jugó como es habitual en la este o este, ¿no? Quisimos que las cámaras tuvieran reflejado a jugadores que seguramente andas a ver capaz que dentro de un tiempo ya están en el circuito, tiene pinta de mirarla afuera, ¿no? Recordemos que ahora se achicó el límite de fuera, está más cerca, otro que la mira afuera me parece pero está bien, está bien que los principiantes y de esta manera los jugadores de golf se van renovando. Nos metemos en competencia, el approach de Ricardo Ochoa, gran candidato a empezar a pelear el nuevo mes del regalo de la segunda, se queda corto Juan Carlos Bacchini y hablando de la segunda ahí está Rodolfo Espeluce, esta semana le vamos a estar entregando el premio a Damián Sansone el primer ganador del approach de la segunda. Volvemos con Juan Carlos Bacchini desde abajo, bola que recorre, le va a quedar totalmente dada pide permiso Juan Carlos para terminar, por supuesto que se lo van a dar no va a tener ningún inconveniente para terminar final para Juan Carlos Bacchini, el approach no fue del todo bueno pero los dos patterns sí, Rodolfo Espeluce en un lugar complicado, con caída a la izquierda pegándole firme qué manera de arrancar el sábado Rodolfo qué humildad Rodolfo Espeluce, qué humildad les voy a contar que nos había dicho que la iba a meter para la cámara yo no sé si lo había practicado pero lo dijo la vamos a meter para la cámara y la metió Ricardo Ochoa, después del approach toquecito, ah bueno ah qué pasa con este muchacho qué jueguito fácil este, ¿no? approach and pass de 30 yardas va a estar jugando por el regalo de la segunda Leandro Corinaldesi que estuvo entre los primeros cinco del torneo con Ever Alonso este approach no es para ganar nada en la segunda, ¿no, Leandro? el toque de Evera, upa, Ever corta no es, ¿no? caminó mucho para cómo le quedó en un peladero Leandro Corinaldesi que agarra el pater para asegurar no quiere complicaciones y la bola queda totalmente dada Leandro se metió entre los principales cinco de este fin de semana en Paligüe termina él y el que va a tratar de acercarse es Ever Alonso pasando por lugares que no están tan buenos pero la bola no pierde dirección lo que le queda lejos, ¿no? a ver cómo vuelve bien entró por la ventana, ¿eh? sí, sí, entró por la ventana por el costadito Eduardo Ariza y atrás Ariel Vega gran gestión de Eduardo el sábado como siempre, jugador del sábado metió un gran score Ariel también venía de puntear el sábado la semana pasada después del domingo se cayó Approach está arriba yo creo que a él le hubiera gustado más cerca del caño Eduardo Ariza qué lástima no juega por la segunda lo jugó con Pater recordemos que en el reglamento interno para participar del Approach de la segunda tiene que tener algunos requisitos dos metros del borde no menos y no con Pater hay que jugar con algún hierro o madera pero no Pater está prohibido el Pater para llevarse el mejor Approach de la segunda por eso Eduardo se queda fuera del concurso volvemos a Ariel Vega parecido lugar donde estaba hace un ratito Rodolfo Espeluce el resultado no fue el mismo, ¿no? Espeluce metió de buena manera Ariel lo jugó agresivo se pasó un poquito de más y ahora tiene que volver como el tango tiene que volver a ver cómo vuelve Ariel Vega es metedor de Ariel de eso es metedor y lo metió cumplió se va con dos Paters menos no se podía esperar y el gran momento de Eduardo Ariza que hasta allí venía de una manera espectacular toquecito y adentro miren la tarjeta de Eduardo Ariza mamita que momento en las manos de Ariel Vega que tarjetita Eduardo las cámaras de todo golf en Paligüe arrancamos un nuevo bimestre buscando la distinción de Tiers recordemos que Adriana Cinelli fue el ganador del Time Force con quien ya estaremos en Tiers entregándole su reloj estos son los elegidos arrancando un nuevo bimestre Tiers presenta el Pater del fin de semana comienza un nuevo bimestre buscando la mejor distinción de Tiers y vamos a los elegidos Lucio Moreno en Pagochico Rodolfo Espeluce que bombita en Paligüe y cantada de antemano Ricardo Ochoa compañero de Espeluce en la salida también en Paligüe y el cuarto elegido Ariel Vega para arreglar un Pater largo también en Paligüe los cuatro elegidos en el primer fin de semana de este nuevo bimestre buscando el ganador del Time Force y creo que no hay dudas claro que sí la bombita de Rodolfo Espeluce en el once este último fin de semana en Paligüe buen toque la dirección muy buena la fuerza justa y adentro por el medio y cantada que no es poca cosa distinción de Tiers para esta semana para Rodolfo Espeluce en Paligüe de la misma manera que arrancamos el bimestre de Tiers también arrancamos el nuevo Approach con la segunda a propósito esta semana ya le estamos entregando el premio al primer mes de Damián Sansone que fue el mejor Approach de la segunda y estos son los elegidos de esta semana el mejor Approach de la semana es una presentación de la segunda compañía de seguros con la organización de Rodolfo Espeluce arranca un nuevo mes para ver el ganador del Approach de la segunda no vimos tanto este fin de semana no hubo tanto Approach buscaremos el mejor de septiembre el único más o menos digno que vimos es el de Ricardo Ochoa en Paligüe jugando en compañía justamente de Rodolfo Espeluce el titular de la segunda esta semana le estaremos entregando el premio a Damián Sansone el jugador de Pago Chico que ganó el primer mes hasta ahora le va a costar este es el mejor Approach bueno amigos hemos llegado al final lo importante es rápidamente anticipar que es lo que se viene este fin de semana la fecha de todo golf en Puerto Belgrano que será la segunda aunque en la práctica la primera estaremos con el gran torneo de su empresa con Nacho Iráser en Pago Chico y en Paligüe una nueva fecha del circuito anual que serán 36 hoyos en el medio también estaremos el miércoles con las damas como verán y ya lo habíamos dicho la semana pasada se viene la mejor parte del año con grandes torneos que vamos a estar cubriendo que tengan una excelente semana de golf un abrazo grande a la gente de Punta Alta nos reencontramos la semana que viene gracias a la gente de Punta Alta de Punta Alta un abrazo grande